La ciudad de mi catedral La ciudad de mi catedral La ciudad de mi catedral Emplemos de tiempos De amor y bondad Déjame que te cante Que mi voz levanten un grito a mi ciudad Cruz de mi catedral Son muchas las voces que hoy día te quieren cantar Cruz de mi catedral Y lloramos hombres que llevan su canto de paz Cruz de mi catedral Que no dejaste llorar Por tus hijos que te han ido Por el pobre oprimido O aquel que no te supo valorar Cruz de mi catedral Cruz de mi catedral He dejado esta canción Cruz de mi catedral 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 Sé que hoy día te quieres cantar Tú, dedícate allá Y cuando nosotros me queremos un canto de paz